Bienvenidos, estamos en TV Noticias al Mediodía. En pocos minutos te enterarás de los temas más seguintes de la actualidad a esta altura de la jornada. Y comenzamos con el testimonio de dirigentes que integran en lista número 1 candidatos a la renovación de la conducción de UNTER en Río Negro. Son integrantes de la lista opositora en la cual pertenece también la seccional local. Con Mauricio y Mercedes hablamos de la coyuntura que plantea la elección estando todavía en conflicto. Estamos de cara al debate que nos atraviesa a todos y todas en educación, que es qué sindicato queremos. Esto se va a poner en discusión el 4 de octubre. Nosotros estamos representando y recorriendo toda la provincia con las propuestas del FUD, del Frente Unidad Docente. Venimos en una articulación. Esto es una construcción que tiene todo un año de trabajo por detrás. no es un frente electoral. Y venimos articulando con todas las seccionales opositoras para poder representar a los compañeros y compañeras en la provincia en cada instancia que se ha dado. Lamentablemente no logramos una unidad provincial de todas las seccionales, pero sí una gran parte. Y en esto coordinando y articulando con las compañeras de la localidad de Río Colorado también. La idea es poder recuperar para la participación, recuperar la democracia sindical. No queremos un sindicato que pertenezca a una agrupación. Queremos un sindicato que pertenezca a los compañeros y compañeras de toda la provincia. Bueno, esto se ha visto traducido fundamentalmente en la participación de quienes no de alguna manera están identificados con la conducción central en cada una de las asambleas. Es decir, ha sido muy fuerte en algunos momentos con los votos necesarios como para torcer una decisión y en otras plantándose. Sí, la verdad que además de lo que plantea la Merce, la necesidad de expresarse los compañeros, hay temas muy sensibles que nos afectan en lo cotidiano. El tema de la moratoria que se les cobra a los compañeros que se están por jubilar, el funcionamiento del IPROS, la falta de debates pedagógicos de los distintos niveles que vienen reclamando los compañeros con relación a pensar una escuela que sirva, que escuche, lo que necesitan los docentes, sino que reciba definiciones de gente que está en una oficina de manera unilateral sin consultar. Entonces, esas demandas las vamos recogiendo y la verdad que los compañeros necesitan que haya una definición por parte de la conducción y más firmeza para plantarse y para discutirle al gobierno. Así que, bueno, en ese camino estamos construyendo una fuerza que se plante y que tenga contundencia para discutir con el gobierno estas necesidades que son tan elementales y que cada vez crecen más en la docencia y en la educación de Río Negro. Bueno, muestra de ello es que este año, si no hubiera habido una fuerte presencia fundamental de seccionales del interior, todo se hubiera cerrado en febrero. Sí, eso es lo que venimos viviendo, que intentan acordar a la primera propuesta que no refleja o no representa, no resuelve las necesidades del conjunto y lo real es que tanto desde las seccionales opositoras como de la oposición, de las agrupaciones de la oposición, hemos impulsado que haya un plan de lucha, que se resuelvan asambleas y congresos, que se pueda seguir dando la disputa con el gobierno y objetivamente de un 16% que se proponía inicialmente llegamos a un 32%. Rodrigo Álvarez y Ana Irene Grazabal, protagonistas de esta obra de teatro que vincula la historia de Robinson Crusoe y la Recrea para un nuevo público. Estuvimos con ellos hablando del fenómeno particular y también de este buen momento del teatro en la comarca. Sí, la pasa bien la gente, la pasamos bien nosotros, estamos muy contentos porque fue un producto que gustó mucho y bueno, hay mucho trabajo y eso se ve reflejado en la respuesta que tiene la gente, ¿no? Claro, porque Loli es una invitación a jugar, fundamentalmente, ¿no? Encontrar un espacio intermedio, más allá del disfrute que siempre tiene el teatro, digo, está bueno porque recorre lo que ya sabemos de la historia, pero además la proyecta. Totalmente, sí, la historia es casi una excusa de dos personajes que para poner en juego todo su histrionismo y todos sus juegos, digamos, y eso, invitar a jugar al público, no porque se los invite a la escena, ¿no? Sino como de ser parte, se genera mucho eso, por lo que después nos comentan como, bueno, nada, que se conmueve mucho, además de, me reí toda la obra y lloré, ese es el comentario, ¿no? Que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y algo creo también, esto del público, de lo que funcionó, es que es para toda la familia, también hubo gente que nos dijo como, muchas gracias porque pude venir con mi mamá, pude venir con mis hijes y la pasamos igual de bien, como tres generaciones. Creo que sí. Entonces eso creo que está buenísimo. Bueno, Anita, y con tantas ya funciones, ¿qué te deja en el cuerpo? Porque, digo, a la adrenalina de la primera función uno lo puede soportar, ya después cuando decís, bueno, es un ejercicio. Sí, sí, es un ejercicio. Me deja cansancio, pero no, una felicidad total, la verdad que estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido, con todo lo que se genera acá en el teatro, todo este movimiento, ver todo el tiempo gente ensayando, bancando otras obras, nada, acá hay un movimiento que a nosotros nos llena de emoción, y bueno, sí, es cansa, lo damos todo, lo damos todo, pero bueno, nada, la gente se va contenta. Bueno, y seguramente tienen los guiños en la calle, ¿no? Es decir, a la hora de ustedes hacer la vida común de todos, gente que te dice, che, qué bien que la pasé, chicos que te reconocen. Sí, eso está buenísimo. Pero yo, eh, allá va Tito, que es el personaje, ¿viste? O entro a algún lugar, hola, Tito, y te viene a saludar algún nene y va a decir, hola, ¿qué tal? Bueno, pero está bueno esto, que el personaje, digamos, tome prestado también la vida de nosotros, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, a mí me pasa lo mismo que a Lolitita o Perro, y tengo que andar nadrando, pero no, sí, la verdad que sí, estamos recontentos, no sé. Te invitamos, porque este sábado y este domingo tenemos función, sábado 20 horas, domingo 17.30, y el domingo también va la reunión de Tapper, la última función de este ciclo, 21.30 horas, con Ezequiel Lertora y Kevin Kalfinir. Bueno, por ahora, ustedes, no última función, pero aseguro de que esta es una obra que seguramente va a recorrer el verano en otros lugares, hay que ir pensando en eso. Estamos pensando en eso, ya, a ver. Vamos de vacaciones con Loli. Sí, sí, nos vamos juntos ya. Esto ya es casi una convivencia. Sí, sí, estamos viviendo hace dos meses con Ana Irene, ¿se lo queríamos decir a Milcar? No. Sí, una competencia colectiva, con cuatro o cinco que andamos. Así que sí, de volvía a Jair, uno de gira, sí, 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 ya estamos armando ahí, perdón. Esta tarde llegará aquí la máxima autoridad vinculada con las elecciones en la provincia de Río Negro. Vendrá a brindar una capacitación a concejales e integrantes del Ejecutivo. Todo con miras a la puesta en vigencia en el próximo llamado electoral del voto parroquial. Sonia Gallego, viceintendente y presidenta del Consejo Deliberante, brinda detalles. Nosotros lo propusimos desde Presidencia, concretamente hace un tiempo, fue avalado por unanimidad en el Consejo Deliberante y a partir de allí ya veníamos teniendo contactos con la gente de provincia para avanzar en la posibilidad del voto parroquial pensando en las elecciones del año próximo. Lo están haciendo en varios municipios de la provincia y en el día de hoy Giselle Bijarra, quien es directora electoral de la provincia de Río Negro, va a estar llegando a Río Colorado para reunirse con todos los concejales y con quienes se están llevando adelante el trabajo previo para poder concretar justamente el voto parroquial. Nosotros convocamos no solo a quienes integran el Consejo Deliberante, sino también a gente de catastro que está llevando adelante una tarea muy importante que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las direcciones de calles y todo lo demás. Hay muchos cambios que deben hacerse pensando justamente en la concreción para las próximas elecciones. La verdad que es bastante intenso lo que se está llevando adelante sobre todo desde el área de catastro. En el Consejo Deliberante deberemos luego hacer también una revisión de calles y numeraciones. Deberemos hacer diversos cambios que se vienen planteando desde el área de catastro y que ya están en estudio en diversas zonas de Río Colorado. Y bueno, por otro lado, hoy la directora electoral de la provincia va a estar brindando una capacitación con respecto a todo lo que se viene. Todo es nuevo para nosotros, así que es sumamente importante que nos traigan la mayor cantidad de información posible como ya poder ir plasmando todo lo necesario teniendo en cuenta que el año que viene será netamente electoral. Bueno, y dos circunstancias que también son concomitantes. Por un lado, obviamente todo lo que tiene que establecerse en torno al nuevo circuito, porque seguramente la colonia será un nuevo circuito electoral, y también las modificaciones en el padrón, que será un aspecto que el ciudadano deberá promover para hacer ejercicio pleno. Seguro. Más que nada tiene que ver con eso los cambios que se van a hacer. Habrá un padrón totalmente nuevo donde ya no estará dividido por la letra del apellido, sino por el barrio. Cada barrio tendrá alfabéticamente su orden. La colonia será un nuevo circuito electoral, como vos decías, y hay que hacer todas las divisiones dentro de Río Colorado, planteando ya las escuelas en las que se va a votar. Así que será un trabajo muy intenso. A la par de eso, aparecen otras cuestiones siempre que hay que ir trabajando y que llevan tiempo, por sobre todo. Y, bueno, más que nada, plantear ya lo que luego cada partido político deberá trasladar a quien lo represente en la Junta Electoral, que será conformada el año que viene, rumbo a todas las elecciones que se van a desarrollar, principalmente, obviamente, a las municipales. Ana Vela Pintos, presidenta del HCD de la Vela, nos cuenta aquí esta linda historia en la que los estudiantes secundarios de la localidad pampeana han propuesto un proyecto de ordenanza tan importante que puede ser que se materialice en las próximas semanas. Nosotros charlábamos por ahí, es la primera vez que el Consejo sale a sesionar fuera de la sala de sesiones tradicional. En este caso, la última sesión ordinaria se realizó en un aula del Colegio Secundario de la DELA. Bueno, ¿y qué expectativas y qué realidades? Porque, en definitiva, digo, esto fue algo que se construyó entre todos. Sí, en realidad, o sea, viene de un trabajo en conjunto con el secundario ya de hace tiempo. En un primer momento, el sexto año del turno tarde, se había acercado al Consejo Deliberante a presentar ya un proyecto que tenía que ver con el tema de las colillas y la contaminación que generan. Y en las dos sesiones después, sexto año del turno mañana, en este caso, ingresa en el temario de la sesión un pedido de audiencia con el Consejo Deliberante para presentar otro proyecto. En este caso, el proyecto tiene que ver con un nombre para el barrio y las calles de un nuevo sector que hay en la localidad. Entonces, por ahí, charlando con los directivos del colegio, surgió esta propuesta de, en lugar de recibirlos, como habíamos hecho anteriormente, ir a sesionar allá y por eso se dio la última sesión en ese lugar. Bueno, y fue un ida y vuelta, porque los chicos no solamente estuvieron ávidos por allí de conocer cómo se ordena una sesión, sino también, bueno, distintos instrumentos que tienen que ver con lo técnico, administrativo y político que tiene precisamente el cuerpo. Sí, nosotros nos quedamos sorprendidos. La verdad que la experiencia para nosotros fue rica. Creo que para los chicos, obviamente, que mucho más. Pero nos sorprendió, yo digo, la postura de los adolescentes, ¿no? El hecho de decir, nosotros habíamos incluido dentro del orden del día un punto, era la presentación del proyecto, donde ellos iban a poder exponer. Pero a lo largo de toda la sesión, pues estuvieron presentes toda la sesión, fueron preguntando. Entonces, no sé, por ejemplo, una de las preguntas de los chicos fue, y bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ser concejal? Y si formo parte de un partido político, bueno, ¿cómo es la elección? Después, ¿cómo se eligen las autoridades dentro del consejo? ¿Qué presupuesto tienen? O sea, fueron algunas de las preguntas que fueron surgiendo a lo largo del desarrollo de toda la sesión, que a nosotros realmente nos sorprendió el interés que los chicos tenían también por la tarea legislativa, más allá de la presentación del proyecto. Bueno, esto abre las puertas a que el consejo pueda ocasionalmente sesionar en otros ámbitos, no solamente físicos, digo, también con la participación, una imagen al club, la biblioteca, el cumulén. La verdad que sí, es una propuesta muy interesante. En este caso se llevó al secundario con un objetivo en concreto, y después surgieron un montón de aristas que se analizaron y que estuvieron buenas. Y principalmente destacar esto, o sea, todo se dio por la presentación de un proyecto que los chicos vienen trabajando ya hace un tiempo, que tuvo diferentes etapas. Antes, no sé, se habían reunido con Oscar Vilurón, que es secretario de Obras Públicas. Hicieron entrevistas en el lugar. Ellos están trabajando principalmente sobre el barrio que está ubicado detrás de la Ruta 22. Conozcamos ahora la historia de los estudiantes de la Escuela Secundaria de la DELA, que proponen fundamentalmente el hecho de colocarle nombre propio a las calles del barrio que se esté dirigiendo detrás de DACA. La idea un poco de la asignatura era eso, construir un ciudadano que sea crítico y que sea activo, que formemos parte de nuestra comunidad y que llevemos adelante acciones para transformar un poco la realidad en donde vivimos. Y sobre todo teniendo en cuenta que en el ejercicio que ustedes realizaron en el aula, la cuestión parecía solamente poder pasar a un papel una buena idea y sin embargo generó toda una cuestión que hasta hizo que el Consejo de Liberantes viniera a sesionar aquí. Exacto, algo histórico porque era la primera vez, es la primera vez que viene el Consejo, así que muy contentos con esa iniciativa. Decíamos de carácter proactivo, la idea de ustedes tiene que ver con una propuesta concreta para la comunidad. Sí, en realidad la propuesta es que los vecinos sean los que lleven a cabo el proyecto y nosotros nada más ser el puente para que ellos elijan los nombres de las calles y que, nada, que sean ellos quienes los elijan y demás. Estamos hablando de un sector muy particular que está en un franco crecimiento. Sí, es el barrio más reciente y por eso nos enfocamos en eso porque tiene muchas problemáticas y aparte ellos también estaban interesados porque vieron que alguien, nada, quería participar en algo de ese barrio que la verdad no le estaban dando mucha importancia. Bueno, ustedes van a proponer que los vecinos elijan los nombres, pero ¿hay también una idea de que esos nombres sean homenaje también a miembros de la comunidad? Sí, nosotros la idea que teníamos era seguir con la temática que ya tenía una de las calles, que es de flora y fauna de Autóctana. Entonces, nada, les propusimos que si estaban de acuerdo la temática siguiera con eso. Bien, ¿cómo sigue el proyecto ahora? Nada, nosotros fuimos a exponerlo en Parlamento Juvenil aprendiendo a gobernar y ahora vamos a ver si, bueno, el Consejo Deliberante lo aprueba y lo llevan a cabo en la municipalidad. Aprobándole el Consejo, ¿el rol de ustedes sería, bueno, hacer el día de la elección, ver cómo esa cantidad de nombres queda después plasmado en algún listado? Claro, sí, sí, hasta donde nos dijeron, tenemos como la temática no lleva ningún nombre de alguien que necesita autorización, simplemente elegimos los nombres, vemos si los vecinos hacen un sorteo o lo que sea y, bueno, ahí quedarán. ¿Hay compañeros que viven en ese sector? ¿Sector? No, hasta donde yo sé no, son familias nada más. Es decir, que ustedes tuvieron que salir a hacer el nexo con los vecinos de manera casi original, casi inédita. Claro, sí, sí, igual la profe tiene un terrenito ahí, así que ella más o menos tenía idea del lugar. Claro que sí. Bueno, digo, qué bueno porque esto es vencer prejuicios, vencer temores, digo, salir al encuentro, bueno, todos elementos que también contribuyen a esto que hablábamos de la construcción ciudadana. Sí, seguro, además tiene que ver un poco con entrar en comunicación con la gente que vive acá y poder conocer problemáticas que existen en la DELA y poder hacer algo para cambiar un poco la situación, y a veces utilizar los medios que la escuela ofrece y los saberes que ofrece para llevarlos a la comunidad. TN Noticias al Mediodía, la mejor forma de que en pocos minutos estés bien informado.